En el día de ayer me tomé el trabajo de comprar la nueva carta de Eden Hazard, 102 de media. Pagué un total de 366 millones por esta carta y vamos a probarlo, vamos a ver si rinde, si es bueno. Veremos las cosas positivas, las cosas negativas, pero antes tenemos que subirlo, tenemos que mejorarlo. Así que por acá lo subíamos rango número 1, también rango número 2 porque sale 100% efectivo. Pero ahora sí, nos vamos a jugar los macheranos, tenemos bastante. Y a ver si también logramos sacar un poco de ganancia con esta nueva carta de Eden Hazard. Lo mejorábamos al rango número 3 solamente con un macherano y al rango número 4 también solamente un macherano. Teníamos la suerte y lo subíamos con tan solo 4 macheranos al rango número 4. Lo íbamos a intentar nuevamente, pero en esta ocasión no nos salía. Solamente con un macher y tan solo un 10% de chances. Íbamos nuevamente a intentarlo otro macherano más. Y otra vez no nos salía la carta al rango número 5. Última oportunidad y a ver si ahora sí logramos sacar, mejor dicho, logramos mejorar a Eden Hazard. Y no, pero bueno, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal rinde. Lo mejoré también al nivel de entrenamiento número 25. Por acá las estadísticas, rango número 4 para este Eden Hazard. Números brutales, ritmo rapidísimo, 153. Y también muy buenos números en regates y en tiros. 4 de pierna mala, 4 en filigranas y 4 y medio en resistencia. Así que vamos a ver qué tal nos fuimos partidos del cara por su cara con este Eden Hazard. Que arrancó bastante bien y ojo, algo que tiene es rapidísimo. Una aceleración brutal por acá. Dábamos vuelta por acá, por allá volvíamos loco a la defensa del rival. Y metíamos nuestro primer golcito con este Hazard que la rompía en el primer partido. Buenos regates, buenos giros y también buena velocidad para abrir el marcador. Siguiente rival, veníamos ganando ya 1 a 0. Pero Nazario que combinaba para Hazard que encaraba a Canavaro. Nos girábamos rapidísimo y velocidad, un giro brutal. La agilidad se nota muchísimo, giros rapidísimos. Y también muy buena aceleración ya que también trae el nuevo punto de habilidad que es carrera. Algo que hace que las cartas sean rapidísimas y también muy pero muy ágiles. Y por acá metíamos otro gol más. Miremos que controlábamos bastante bien y metíamos ese golcito para por el momento empatar el partido. Pero Eden Hazard por acá que iba a intentar nuevamente. Flimpón a la marca. Hazard que se iba con ese amago de tiro. Cambio de banda, perfilábamos hacia portería. Y claro que sí, metíamos nuestro gol. Hatrip en este partido, 3 goles para Hazard. Y qué manera de arrancar esta review. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de reventar el botón de me gusta y de suscribirte al canal. Quizás algo muy negativo de la carta de Eden Hazard sea el tema del regate. Y un regate que quizás no sea muy efectivo. Y sí funciona con regates normales. Cambio de banda, amago de tiro abierto, tacón a tacón, bicicleta y salida, ruleta. Son los regates que más funcionan en esta carta. El regate que trae por defecto es algo muy pero muy negativo. Aunque en algunas ocasiones puede ser que te termine funcionando y te sale algún que otro golcito picado. Ojo esta jugada por acá, nos íbamos. Banda y a la marca, buena chance del rival que traba justito. Y sí, este gol venía luego de una buena jugada por Hazard. Siguiente jugada, Sidor, que lo teníamos en el equipo. Combinada para Hazard. Hazard que hacía el regate. Nos íbamos del defensa por acá, por allá. Nuevamente nos giramos. Bandai que se pasaba y golazo. Sí, a veces funciona el regate. Suele ser efectivo. Hay que aprender a usarlo nada más. Yo quizás no sea tan bueno para utilizar este regate. Pero sí, en algunas ocasiones es muy pero muy efectivo. Siguiente jugada. Combinamos con Hazard. Nos giramos rapidísimo. Si miremos la habilidad. Miremos lo fácil que se gira esta carta por acá, por allá. Y lamentablemente rebota el balón en Zidane. Pero la jugada que continuaba íbamos a tener la revancha. Ya que Muñoz recuperaba en dos ocasiones. Salíamos rapidísimo. Combinado por acá con Sidor. Nuevamente este que se giraba. Encontraba Hazard. Y nuevamente Bandai a la marca. Metemos el regate. Bandai por acá. Bandai por allá. Hazard que dejaba en la... Dejaba a varios defensores. Pero nuevamente el portero nos decía que no. Pero muy buenos movimientos. Y muy buena agilidad. Otra vez metíamos el regate. Pero no terminaba siendo efectivo. Pero la jugada continuaba. Hazard que combinaba por acá con Viedra. Este que lo encontraba solito. Y ojo. Canávaro se pasaba rapidísimo. Pierna mala. Easy. Adentro. Buen gol. Buena jugada. Para que metamos ese golcito al minuto 64 del segundo tiempo. Y llevarnos una buena victoria. Ojo que también mientras probamos a Hazard fuimos y compramos a este defensa. Ato. Rango número 3. Y también lo íbamos a mejorar. A ver si logramos subirla a rango número 4. Porque no se lo podía conseguir. Estaba imposible. Y al segundo match rano. Sí. Salía a rango número 4. Este defensa. Que tiene muy buena velocidad. Y ojo que también lo mejorábamos. Nivel de entrenamiento número 25. La defensa bastante bien. El físico un poco flojo. Y el ritmo. Lo mejor para esta carta de Ato. Que veremos que tal rinde. Luego te daré quizás por ahí. Te diré más o menos si me rindió o no me rindió. Mientras tanto seguimos con Eden Hazard. Que por acá dejaba a Kevin Durin en la marca. Venía al partido 1 a 1. Dejaba a varios defensores. Y miremos el golcito. Golazo. Que metíamos con Hazard. Otro gol más. Y otra jugada bastante buena. Dejando a varios defensores en el camino. A lo Leo Messi. Sí, y sí. Golcito. 102. Recordemos que es de media. En el mercado está carísimo hoy en día. Pero si te sale. Y podés mejorarlo. Yo te recomiendo que lo hagas. Mínimo rango número 3. Porque se disfruta mucho jugar con esta carta. Y ojo este rival. Que metió a tacón a tacón. Se iba con Rafael. Sacábamos al portero. Y sí. No lograba meter el gol. Pero cuidado que salíamos mal con el portero. Y nos mandaba caritas. Nos mandaba a callar. Así que se encendía Eden. En este partido. Lo necesitábamos. No íbamos a buscar quizás el gol bueno con él. Sino meter jugadas. Armar jugadas. Y meter goles. Y en la primera logramos el empate. Y en la segunda. Nos poníamos por arriba en el marcador. Minuto 82. Ya del segundo tiempo. Se está por terminar. Y ojo que por acá. A Cherano que estaba marcando a Eden Hazard. Este que se iba fácil de la defensa. También salía va. Este metía asistencia para Nazario. Que se la dejaba servida. Y Ramírez. Claro que sí. Metía el golcito. Y nos reíamos. El rival que nos mandó a callar. Y nos llevamos la victoria. Siguiente rival. Y siguiente jugada. Cuidado que por acá. Controlábamos con Hazard. Paremos la portería. Con la pierna mala. Antes que termine el primer tiempo. Y metíamos ese sablazo. Con la zurda. Y claro que sí. Golcito. Y ojo que es su pierna mala. No es la pierna buena. 2 a 1 que se ponía el partido. Hazard que nuevamente encaraba. Dejaba varios defensores. Rebote. Clara. Clara chance de gol. Nuevamente Hazard con la pierna mala. Y ahora sí. En la primera no tuvimos chance. Y en la segunda ocasión. Claro que sí. Llegaba el gol. Ojo que otra vez. Lo dejaban libre. Teníamos mucho terreno para empezar a armar la jugada. Pero se complicaba un poquito. Los rebotes que nos quedaban a favor. Lo intentamos por acá. Y ojo que el juez cobraba falta. Tapa. Tapábamos. Mejor dicho. Tirábamos el tiro libre. Y el portero que nos tapaba. Y vamos a tener otra ocasión. Porque nuevamente el rival que cometía falta. 3 a 1. Ya venía el partido. Y en esta ocasión. Claro que sí. Metíamos ese gol de tiro libre. Pero cuidado que quizás no sea su fuerte. Porque a la hora de tirar tiro libre. Es medio flojardo. Pero bueno. Bien para Eden Hazard. Siguiente jugada. Nuevamente. Aceleración. Pateamos cruzado. Con la pierna buena. Y sí. Metíamos ese golcito. Otra vez. Bien habilitado. Y otra vez Hazard que aparecía. Metíamos el 2 a 1. Ojo que en velocidad. En aceleración. Esta carta por el momento es imparable. Algo que sí que le cuesta. El físico. Por momentos. El tema del físico. Es algo que quizás no sea su fuerte. Pero sí. Su fuerte es esto. La aceleración. Miremos con la facilidad. Que se va de las marcas. Nuevamente tirábamos el regate. Que a mucha gente no le gusta. Y sí. Es un regate bastante molesto. Pero este Hazard. Es muy explosivo. Y tiene esa facilidad de irse de la marca de los defensores. Nuevamente por acá. Metíamos ese gol. Y encima luego nos daba la victoria. 2 a 1. Minuto 90. Para llevarnos una muy buena victoria. ¿Qué decir de esta carta? Déjame en los comentarios qué te pareció la review de Eden Hazard. 106 de media. Hoy en día en el mercado vale 525 millones. Carísimo. Muy pero muy caro. Algo negativo es el tema del físico. Tiene un físico bastante pobre. Pero luego la verdad. El tema de los regates. El ritmo. Es muy pero muy bueno. Y es una carta que se disfruta a la hora de jugar. Pero en fuerza estamos mal. Y también el regate este quizás no sea lo mejor. Y además también viene con el medio en ataque. Que a veces se nota que la carta está muy abajo. Una carta muy parecida. Y quizás con mejor rendimiento. Y además más barato. Sea Nico Williams al rango número 4 o al rango número 5. Un Nico Williams que corre muchísimo. 102 en ritmo. Además trae ruleta. Y también alto en ataque. Otras cartas más económicas. Podría ser Nico Williams de 99. Ronaldinho. Mbappé. Titian Rí. Rafael Leao. O quizás uno de los mejores. La carta de Carabastelia. Podría ser una muy buen fichaje. Para que pongas en el equipo. Por acá mucho más económico Nico Williams y Carabastelia. Si me pongo a pensar. Creo que me parece que este es un poquito mejor. En rendimiento la carta de Nico Williams. Pero Hazard la verdad está rotísimo. Lo que sí carísimo. Muy pero muy caro. Si alguien tiene a Garik Bay. Para hacerle una review. Que me hable por favor. Tanto en Twitter. Que lo deje en los comentarios. O que me hable por. No sé. Por Instagram. Pero necesitamos probar a ese Garik Bay. Poníamos a la venta a la carta de Eden Hazard. Que se terminaba vendiendo. En 525 millones. Y ojo que. Logramos ganar casi 100 millones. Con la compra. Y además con la mejora. Dejame en los comentarios. Que te pareció esta review. Gente. Nada más bro. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.